¡Qué alegría cuando me dijeron, dijeron vamos a la casa del Señor! ¡A buscará, brindando nuestros pies! ¡Nublaré, Jerusalén! Yo soy la salvación del mundo, dice el Señor. Cuando me invoquen en la tribulación, los escucharé y seré para siempre su Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, esté con todos vosotros. Prepárenos esta celebración, reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y obisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, Señor, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios y Jesús. Señor, que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oramos. Dios, que Dios, que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para que merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo de la profecía de Ageo. El año segundo del rey Darío, el día primero del mes sexto, La palabra del Señor fue dirigida a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, por medio del profeta Ageo, que decía Esto dice el Señor del Universo. Este pueblo anda diciendo que no es el momento de ponerse a construir la casa del Señor. La palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo en ese momento. ¿Y es este el momento de vivir en casas lujosas mientras que el templo es una ruina? Ahora pues, esto dice el Señor del Universo. Pensad bien en vuestra situación. Sembrasteis mucho y recogisteis poco. Coméis y no os llenáis. Bebéis y seguís con sed. Os vestís y no entráis en calor. El trabajador guarda su salario en saco roto. Esto dice el Señor del Universo. Pensad bien en vuestra situación. Subid al monte, traed madera, construid el templo. Me complaceré en él y seré glorificado, dice el Señor. Palabra de Dios. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Aleluya. Señor, esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús. Y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado entre los muertos. Otros, en cambio, que había aparecido Elías. Otros, que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía, a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia nos da hoy este Evangelio corto, muy corto, donde se nos muestra a Herodes, el que hace de rey, porque oficialmente es rey, pero en realidad manda a los romanos. Él manda solo de forma, pues, cedida por los romanos. Y en realidad a quien mandan son ellos. Pero bueno, en algunas cosas sí que tiene poder. Y oye hablar de Jesús. Dice que el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús. Y no sabía a qué atenerse. Y es que cada uno le decía una versión diferente de quién era este Jesús. Unos, que Juan ha resucitado entre los muertos. Otros, que había aparecido Elías. Otros, que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Y aquí Herodes sabe bien que a Juan lo ha hecho matar él. Y le entra la curiosidad. ¿Quién es este? ¿De quién oigo semejantes cosas? Y dice, y tenía ganas de verlo. Pero de todo el Evangelio se deduce, bueno, y además de lo que sabemos de fuera del Evangelio, de Flavio, Josefo y otros, que este es un personaje nefasto. Herodes iba absolutamente a la suya, le importaba poco todo, hacía lo que le daba la gana. Y quería ver a Jesús por espectáculo. No lo quería ver para aprender de él o ver realmente quién era. Sino lo único que le interesaba es, ha oído que han hecho milagros, que ha hecho milagros, que ha curado enfermos, que ha resucitado muertos, que ha hecho mil cosas. Pues lo quiere conocer para ver espectáculo. Y lo mira desde la no fe. Esto es una de las cosas que en este siglo XX y XXI es muy típica. Querer ver la figura de Jesús sin fe. Incluso hay mucha gente que ha traducido los Evangelios sin fe, que ha hablado y ha escrito libros sobre Jesús sin fe. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos? Y lo que es peor. Curas que predican sin fe. Con lo cual, al final, hacen todas estas interpretaciones que cogen muchos sacerdotes, muchas homilías, sin la fe. ¿Y en qué se refleja que no hay fe? Bueno, en que empiezan a hacer una serie de disquisiciones cuando salen los milagros. Bueno, todos los milagros en realidad no eran milagros, empiezan a decir. Eran una proyección de la comunidad primitiva sobre la acción de Jesús, con lo cual los milagros significan pues la conversión y mil cosas, pero que los milagros no existen porque claro, Jesús no era Dios. Jesús es un buen hombre que era tan bueno que Dios lo hace hijo suyo, pero que no es Dios. Pues eso es una alejía clarísima. Eso no es la fe de la Iglesia. Y la fe de la Iglesia no podemos ver al Cristo si no es desde la fe. Desde la fe y la historia, todo junto, como diría muy bien Benedicto XVI, desde la fe y de la razón. No es que no seamos razonables, al revés, el cristiano es el que más ha de buscar con la razón, pero desde la fe, porque ambas se complementan. Y querer quitarle los atributos divinos a Jesús como si fuese una invención de la Iglesia del siglo IV, muchos autores lo dicen así, pues es una estupidez enorme. Tú sacas a Jesús desde el Evangelio solo como un hombre y basta. Y no se entiende nada del Evangelio. Todo el Evangelio es mostrarnos a este Jesús que es el Hijo de Dios. Todo el Evangelio se ha hecho para que creamos realmente en quién es este Jesús. Dios que se ha hecho hombre para nuestra salvación. Por eso si lo vemos como Herodes desde fuera, si lo vemos simplemente como fruto de historias de una comunidad primitiva, no entendemos nada. El Evangelio es el fruto de la visión que tuvieron los apóstoles en la vida con Jesús, iluminados por el Espíritu Santo en Pentecostés, y que fueron describiendo y recordando todo aquello que vieron para que nosotros podamos llegar a creer y creyendo tengamos vida eterna. Oremos esforzadamente por nosotros y por todos los hombres para que en la vida de todos haya más amor, roguemos al Señor. Para que en todas las regiones del mundo haya más paz, roguemos al Señor. Para que en las relaciones entre los hombres haya más justicia, solidaridad y verdad, roguemos al Señor. Para que exista un mejor reparto de la riqueza, roguemos al Señor. Para que los que sufren enfermedad o soledad encuentren fuerza y esperanza, roguemos al Señor. Para que Jesucristo sea conocido como el que es y amado en todas partes, roguemos al Señor. Para que venga a nosotros el reino de Jesucristo, roguemos al Señor. Y que por intercesión de Santa Teresita podamos pagar las obras necesarias en los ruminosos locales, roguemos al Señor. Ven, Señor Jesús, en medio de nosotros y renuévanos. Condúcenos a nosotros y a todos los hombres hacia tu reino, tú que vivís, reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor que os da un universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Amén. Bendito sea el Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre. que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros la vida de Santa Tierra. Bendito sea el Señor que nos presenta. Orada, hermanos, para este sacrificio que mi y vuestro sea agradable a Dios Padre en todo poderoso. Señor, que nos vamos a seguir por la voz de Dios y que nos vamos a seguir. Amén. Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu pueblo para que cuanto creemos por la fe lo alcancemos por el sacramento celestial por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Amén. Levantemos el corazón. Amén. 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 Gracias al Señor nuestro Dios. Amén. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado. Por él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro salvador y redentor. El encumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y con todos los santos programamos tu gloria diciendo a una sola voz Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Reyes llenos de estar en la tierra de tu gloria o santo el Señor bendito el que viene en tu nombre del Señor o santo el Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda la santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vos de mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro bispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevará a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alamanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos y fieles a la recomendación del Salvador siguiendo su divina enseñanza nos acerbimos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu amor venganos a todos por él hagas el tu voluntad en la tierra como el Señor damos oídos el pan de la tierra perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedle la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vos y con los siglos daos fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado este es el pecado que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la fe y la paz del siglo y el pecado del mundo Yo soy el buen pastor, dice el Señor, que conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Amén. 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 meza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía sólo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Sin embargo, creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame. Memorial de la muerte del Señor, pan vivo que das vida al hombre, concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, pelícano bueno, límpiame a mí inmundo con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz, viendo tu gloria. Amén. Estoy a un paso del cielo, aquí, estoy a un paso del cielo, así. Gracias. 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 Señor, apoya bondadoso con tu ayuda continua a los que alimentas con tus sacramentos para que consigamos el fruto de la salvación en los sacramentos y en la vida diaria. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Dimas gracias a Dios. Amén. 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 Amén.